La leyenda nos dice que en un tiempo lejano existió un grupo de jóvenes que protegían a Atena, la diosa de la guerra. Se les llamaban caballeros de Atena. Hoy de nuevo un grupo de caballeros ha llegado a la tierra. La leyenda nos dice que en un tiempo lejano a la tierra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Esto hay que arreglarlo! ¡Puteríos aquí no! ¡Puteríos aquí no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A partir de este momento yo soy la presidenta de esta mi comunidad! ¡A la capa todo el mundo! ¡Y punto en boca!